¡Oh, dale su mejor aplauso al rey y vamos cantando el nombre de Dios! Él te levantó, Él te rescató, Él te liberó de la fuente. Solo el poder de mi Jesús puede sanarte. Solo el poder de mi Jesús puede salvarte. Él te liberará, te llenará, te aturbará. Él te liberará, te aturbará. Te aturbará, te aturbará. Te aturbará, te aturbará, te aturbará. Un lanzo a la voz le decimos, Él vive. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Él vive, Él vive, Él no está muerto. Vive Dios, vive Cristo. Vale la pena, te coguarán, vale la pena, te coguarán. Comunica yo, ilusión de poder, ilusión de milagros Se oye la unción de su poder, aquel misterio Por Dios, mi corazón, vale la pena Me levantó, me revivió, y me aburrido Mi corazón, ahora soy un vered Me levantó, me revivió, y me aburrido Mi corazón, ahora, una vez más decimos el vive Él vive, él vive, él vive, él no está muerto Padre, muchas gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros Me levantó, me revivió, y me aburrido Mi corazón, ahora, estoy libre Quizás ya habrá visitar grandes médicos No hay solución Pero Dios tiene la última palabra Todavía tengo mis planes sobre tu vida Lo siento la presencia de Dios en este lugar Pagarle a él no podemos Él es el dueño de nuestra vida Pagarle a él no podemos Él es el dueño de nuestra vida Pagarle a él no podemos Ya ya gracias a Dios, mi Dios, tu obra, salud San Blasique, Uchanipicolique En un hospital No por el gusto, sino por el dolor Mucha gente está esperando una respuesta Están alrededor de un sanatorio Si va a vivir la familia todavía O ya no Aprovecha tu tiempo, querido hermano, querida hermana Para aprovechar el tiempo Para aprovechar el tiempo Que usted es que está ahí Ya hay un grigio Ya hay un grigio Ya hay un grigio Que tú no lo animo Eso más, 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 más Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz 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 Eso lleno, 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 lleno Que es el Espíritu Santo de Dios Eso vamos, 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 vamos Más, 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 más Más, 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 más Llénate, 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 llénate El Espíritu Santo de Dios ¿Quién le daré? No tengo tiempo porque todas las cosas son tuya, mi vida también, Señor. Con el que te hagas, te hagas una alabanza, una adoración, un tiempo. Te hagas, Señor, porque te hagas la luz de la luz de la luz. No te hagas la luz. Con la vida, te hagas la luz. Con la vida, te hagas la luz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que hay libertad, que hay libertad, que hay libertad, que hay libertad. Más, 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 más. Llénate, 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 llénate. ¿Qué tal si aplaudimos al Espíritu Santo? Apláudale, 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 apláudale. Más, 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 más. No, 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 no. Mucha suena. Muchas cuentas, según el comín, Señor. Muchas fuentes de buen pisar el balón Si pagar impudiera su vida de amor Le darías todo pisar Quieren dar esa vida, esa vida, esa vida, esa vida, esa vida Más, más, más saída Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón, puede ofrecerte a papá. Si lo hace verdad, son Cristo amoroso, ocúpalo, ocúpalo. ¡Suscríbete al canal! Y David, tu siervo, que fue tu vida rey. ¡Suscríbete al canal! 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 En la nombre de Dios, eso conviéncelo, 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 conviéncelo. Solo Jesús tiene poder. Solo Jesús tiene poder. Solo Jesús tiene poder. Solo Jesús tiene poder. Tiene poder para sanar. Tiene poder para salvar. Tiene poder para sanar. Tiene poder para salvar. ¡Sinri, Jardá, Zikoruchu! ¡Ya viste! ¡Sinri, Jardá, Zikoruchu! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Solo llénase, 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 llénase! ¡Más!